Paola Cabezas nos habla de El Cantón Quinindé. Miremos lo que dice de esta hermosa tierra, de esta tierra del corazón. Vamos a ver. Cuando pienso en Quinindé, se me vienen muchas cosas a la mente. En esta tierra fértil, alegre y luminosa, el trabajo y el dinamismo de su gente han construido un espíritu único. Ser quinindeño y quinindeña es sinónimo de fortaleza, empuje, es hacer frente a las adversidades con la frente en alto. Quinindé cumple 56 años de vida política y hoy más que nunca nos toca reflexionar, porque aquí también existe pobreza, desigualdad, marginalidad y la inseguridad que nos aqueja día a día. Quinindé es un paraíso natural, pero sin lugar a duda es su gente la que con su espíritu especial hace grande nuestra tierra. Es por eso que es momento de volver los ojos a nuestra gente, a nuestros orígenes, a nuestras raíces, volver a las calles, del barrio, a los vecinos, para seguir haciendo honor a la historia de lucha y altivez que cobijan a esta tierra esmeraldeña y seguir construyendo un futuro de prosperidad y esperanza. Que viva Quinindé en sus 56 años de cantonización. Así se expresa y así tiene que ser de todos los cantones. Deberían todos los candidatos a la asamblea hacer este tipo de videos para viralizar, para que el Ecuador conozca al Ecuador. Hay jóvenes que no conocen nuestra tierra, hay jóvenes que no saben lo que necesitan nuestros hermanos en diferentes sectores. Debemos de comenzar a trabajar en ese sentido, por una patria libre y soberana, por un Ecuador incluyente. Vamos, queridos candidatos asambleístas, a recuperar este país. Cuando pienso en Quinindé, se me vienen muchas cosas a la mente. En esta tierra fértil, alegre y luminosa, el trabajo y el dinamismo de su gente han construido un espíritu único. Ser quinindeño y quinindeña es sinónimo de fortaleza, empuje, es hacer frente a las adversidades con la frente en alto. Quinindé cumple 56 años de vida política y hoy más que nunca nos toca reflexionar, porque aquí también existe pobreza, desigualdad, marginalidad y la inseguridad que nos aqueja día a día. Quinindé es un paraíso natural, pero sin lugar a duda es su gente, la que con su espíritu especial hace grande nuestra tierra. Es por eso que es momento de volver los ojos a nuestra gente, a nuestros orígenes, a nuestras raíces, volver a las calles del barrio, a los vecinos, para seguir haciendo honor a la historia de lucha y altivez que cobijan a esta tierra esmeraldeña y seguir construyendo un futuro de prosperidad y esperanza. ¡Que viva Quinindé en sus 56 años de cantonización! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!